Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el día de hoy vamos a probar al nuevo Brawler Tick Pero antes quiero deciros que a la publicación de este vídeo vais a tener otro En el cual voy a probar las nuevas skins de Bo, de Crow La de Crow está a otro nivel, mucho más de lo que parecía la de Developer Cuando la veáis in-game vais a flipar Además vamos a probar las nuevas habilidades estelares En concreto las que nos dejan probar a día de hoy Y vais a ver en el otro vídeo los nuevos mapas de Atrapajemas En este vídeo, como ya os digo, vamos a jugar con el nuevo Brawler Tick Además lo vamos a hacer a sedio, que lo han cambiado Ya os lo informé hace una semana que este modo iba a ser cambiado Ahora dura solo dos minutos y medio En aquel momento no lo publicó casi nadie en la comunidad O no lo sé y algunos os pensasteis que era mentira Pues no, no es mentira Aquí tenemos el nuevo asedio Que va a estar adaptado a copas y a tiempo Vale, el nuevo Brawler Yo ya he jugado alguna partidita con él Y os puedo decir que Tiene sus partes buenas y sus partes malas Vamos con las partes malas La parte mala es imposible acertar con las bombas O sea, es que es imposible La parte buena Si yo hago esto Por aquí Cubro medio mapa ¿Vale? Es decir, si yo quiero que alguien no pase por una zona No va a pasar Porque es que es una locura Lo... Lo que puedes llegar a zonear Puedes llegar a zonear todo el mapa La otra parte buenísima que tiene Eh... ¿La ulti se va a cargar algún mes o qué? La otra parte buena que tiene Es la ulti Está rutísima la ulti de este personaje ¿Por qué? Diréis Mira, lo vais a ver ahora mismo La voy a lanzar En cuanto vea un enemigo Y es... Lo que hace es quitarse la cabeza La tira en el suelo Y va corriendo hacia el enemigo más cercano Pero es que le mete un piñazo Mirad, 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 mirad A ver si llega viva Ojo que me la matan, eh Vale, 2800 Lo habéis visto, ¿no? Le ha metido un canicazo De 2800 de daño O sea, la ulti Puede matar a... A algún brawler Como pueda ser Crow Casi, casi de un toque Es muy cheta Mira, vamos a lanzar otra La tiramos ahí en el suelo Ahí va, ahí va, ahí va ¡Pum! ¡Ay! Vale, la ma... Estalló en... En... En Jesse ¿Vale? Esa es la parte buena del personaje El personaje es muy bonito ¿Vale? Hay que decirlo Es extremadamente bonito Mirad que bonito es Por cierto, no sé por qué No están yendo mis compis al ataque Pero, más allá de eso Hay que empezar a pillarle tranquillo Porque fijados Fijaros Es que Para cuando quieras salir El ataque básico El enemigo ya se ha ido Donde ha dado la gana Mirad, fijaos lo que tarda en salir, ¿eh? Yo lo lanzo aquí Mirad que lento O sea Es totalmente esquivable A ti te lanzan esto Y a ti te da tiempo A quitarte ¿Vale? Pero perfectamente Entonces, ¿cómo se va a jugar esto? No lo sé exactamente Mira, me tengo que tirar las bombas delante Me las tengo que tirar delante Bueno, en este caso No nos ha perseguido Porque si no Es completamente imposible Por tanto Esto va a ser para zonear Pero para zonear insanamente Porque es que Ya os digo que Hay que cambiar el chip con este personaje Porque sus ataques básicos Son muy difíciles De utilizar Muy difíciles Quizás No haya que utilizarlos Para hacer daño ¿Vale? Vamos a cambiar de mapa Revolución industrial Ya sabéis En el otro vídeo Voy a estar usando Los nuevos mapas De atraco Vamos a poner Vamos a jugar en este Mecano partida Y luego nos vamos a ir A los dos nuevos mapas De atraco Que han metido De momento Eso es todo lo que os puedo enseñar Y entre este vídeo Y el otro Tenéis todo el contenido Que os puedo enseñar Es probable que haya más Así que suscribiros al canal Porque como ya os digo Eso sí Mirad como zonio los tornillos ¿Quieres el tornillo? Métete a por él Claro, claro Si te metes a por él Pero es que no le Es que no No, no Es que ni con esas Loco Es que no quito vida Tío Antes Haciendo pruebas En uno de los mapas Para matar a una rosa Os prometo Que ataques básicos Es completamente imposible O sea Es que no se puede No se puede matar A ataques básicos Vamos a lanzar aquí esto Y eso que Las minas tampoco Es que quiten poco Pero Claro Tardan tanto en explotar Y No se Yo no lo veo Pues claro Tú piensas que una mina Si una mina quita Como un ataque de bo Pues chico ¿Qué quieres que te diga? Prefiero el ataque de bo Porque disparas Y salen las flechas Y van directo ¿Cuál es el potencial del personaje? Hombre La ulti Y lo que puede zonear Quizás por ejemplo Se me ocurre Este personaje puede ir muy bien En En Caza estelar Mira es que me tengo que tirar Las bombas delante Me tengo que tirar las bombas delante Porque es que si no No les doy Pues Cuando tú vas perdiendo Coges y haces esto ¿No? Es que mirad 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 la que puedo armar aquí ¿Eh? Pla Pla Me han matado Pero Ojo a la mina Ojo Si no he matado a la Piper Ha sido por el canto de un duro Puedo armar Un lío con las minas Pero espectacular ¿Eh? Voy a lanzarme en lanzadera A ver como A ver como huele al bicho Y claro Ahora en ataque Ahora hago así Raca 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 Y es que mira la que lío Loco A ver tampoco ha sido Ah Por cierto Otra cosa que había visto Que no se si me va a dar tiempo Lo voy a hacer en Mira desde aquí se llega ¿Eh? A la torreta La onda expansiva De la De la bomba Pegas con una O sea que esto es un factor Muy importante ¿Vale? Porque puedes Puedes llegar a A liarla también Desde ahí Por ejemplo Si yo hago así A ver ¿Desde ahí llego? Si si llego ¿Eh? Si si que llego Si que llego Gente Desde aquí no voy a llegar Desde aquí no Espera que le voy a Voy a tirar en la cabeza A este Toma Moreno Puma Puma Desde aquí no llego Es que se puede llegar Desde fuera Eso si quitas muy poco Ojo voy a saltar Que me matan Rakata Ulti 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 Vale Partida Vamos a jugar En los nuevos mapas De atrapajema Que el primero sería Cueva de serpientes Vamos a darle Cañita fresca Para zonear Esas gemillas Y la verdad es que Tengo ya muchísimas ganas De que salga esta actitud Porque hay mucho Contenido que enseñar De verdad Es que hay mucho Contenido que enseñar Porque Hay muchas cosas Que todavía no se sabe Como funcionan ¿Sabes? No sabes como vas a conseguir Exactamente los puntos de poder Cuantos te van a dar No sabes cuanto Cuanto van a valer Las skins Si van a ser accesibles Para todo el mundo Si no Como van a funcionar Exactamente Las Star Power En ladder Si van a estar Demasiado rotas En comparación A alguien que no las tiene Yo que sé gente Hay muchas dudas ¿No? Hay mucho contenido Para hacer La verdad que estoy Súper contento Y vamos a Vamos a seguir Haciendo las pruebas De esto Tengo que intentar Zonear Porque creo que La clave De este personaje Es zonear Me va a matar La cabecita ¿No? Vale La cabeza No la puedes lanzar Al turun turun Porque claro Te la matan Te la matan Ojo 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 Que no sé dónde meterme Vale He librado Esos botes Están rotísimos Si yo por ejemplo Hago así Pisas Vayas donde vayas Te las vas a comer Claro Yo creo que te las vas a comer Uhuu Uhuu Examina Cuidado Que la han matado ¿No? Al compi No, 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 no Ya ves tú No puedo darle al Barley Vale Vale He tirado ahí la bomba A ver si se la come alguien ¡No mueras! Bomba Es que puedo lanzar Las minas O sea Creo que me voy a dedicar A lanzar las minas Por ahí En plan random Colocándolas Por todo el mapa Para que Para que Para que molesten Lo más posible En todas las zonas Ojo Ojo que de aquí no salgo Me cago en los bots Tú que difícil es este personaje Tío Que difícil es Que difícil es este personaje Wempierde Mira este por ejemplo El zoneo Me pasa lo de las minas Hasta con los bots Gente Hasta con los bots Me cago en las fucking minas Vale chicos Chicos Ahora muy atentos Ahora muy atentos Porque yo ahora hago Raka 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 Ojo La que he armado Eh Ojo La que he armado Lo quito eh Para defender O para atacar Es que le invades Al enemigo De minas Esa es la clave De este personaje Igual no es tan bueno Cuando estás en el centro Cogiendo minas O si Hay que saber usarle Pero cuando tú vas al ataque Que sabes que están Todos en su área Lanzas Mina 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 Pla Y dejas Los tres ataques De minas Todo cubierto Toda su base llena No No pone ir a ninguna parte Se van a comer mina Si o si Vas a cargar la ulti Y quita 2800 de vida En defensa lo mismo Que ocurre Que con bots Esto no hay quien lo pruebe Vale Pero bueno Yo os traigo el gameplay Y mis sensaciones Vale Luego pues cuando salga esto Haremos videos Vale Porque Esto tiene muy buena pinta eh Tiene muy buena pinta Vamos a jugar en este mapilla Es que mira chicos Si tú estás en defensa Y te vienen por ahí Por ahí Entonces si Placa 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 Mira 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 A ver por donde pasas guapo Por donde pasas O por ejemplo mirad Todavía más a mi favor Me da igual donde vengáis Me da igual por donde vengáis Me da igual Es que me da igual que vengáis Por un lado que por el otro Y yo ya tengo esta para renovar Ya renuevo esta Renuevo esta Voy a ir a renovar aquella Vale Si No me No me da tiempo a A tenerlas todas activas a la vez Pero si cargo Si cargo todas las balas Vale Pues si que puedo lanzar Una ráfaga de triple Sabes aquí Una ráfaga Una ráfaga Muérete ya Una ráfaga triple Muy potentosa Vale Por ejemplo Ahora Tu Si vale Muy bien Vienes en invis Vale Muy bien Muy bien Y ahora que Vale Vale Este se va a tirar El problema es que Cuando me quedo sin balas El personaje no es tan potente ¿Vale? Vale Voy a pillar yo esto Vamos a zonear estas gemas Metemos esto aquí así Y la clave es hacer pushes con balas ¿Eh? Porque si tienes las tres balas cargadas Está muy roto ¿Eh? O sea Esto me recuerda A A A A A En fin chicos Lo vamos a dejar por aquí No quiero hacerle vídeo largo La verdad es que el personaje está Muy 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 OP Y vamos a enseñar la habilidad estelar Que sé que me lo vais a preguntar mucho Cuando Tick no recibe daño Ni ataque Ni ataca Su salud Se regenera Dos segundos más rápido De lo normal Esto lo han cambiado ¿Vale? Esto no era así Pero bueno Ahora es así Cuando Tick no recibe daño Ni ataca Su salud Se regenera 2.0 segundos más rápido De lo normal Chicos Id a mi vídeo De probando las habilidades estelares Que son una fucking locura No os hacéis idea De lo fucking locura Que son las nuevas habilidades estelares Están mucho más rotas Las nuevas habilidades estelares Que las otras Pero mucho más rotas Y además vais a ver En los gameplays Con las nuevas skins Que son Una burrada Que se os quita el hipo En fin chicos Dadle un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Suscribiros al canal Si queréis ver más contenido nuevo Porque va a haber más información Muy pronto Y nada más por mi parte Muchísimas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!